Aunque el servicio es más regular que ayer, usuarios y trabajadores reportaron que en algunos verificentros siguen presentándose fallas intermitentes en el sistema. Algunas personas indicaron que han detectado que el sistema de unos verificentros falla y luego se restablece. Ello ha generado atrasos en algunos centros de verificación vehicular y molestia entre la gente. En un recorrido se observó que en algunos verificentros no se están recibiendo autos, hay filas o los mismos trabajadores recomiendan a los usuarios reagendar sus citas. Cabe recordar que el día de ayer la Sedema informó que el principal problema es la conexión de datos de los centros de verificación vehicular con el sistema centralizado de la Secretaría del Medio Ambiente. De igual manera, varios se quejaron de que no se les informó sobre los resultados de las pruebas en los sistemas de frenado, suspensión y neumáticos, a pesar de que las autoridades habían dejado claro que se emitirían recomendaciones para mejorar las condiciones físico-mecánicas de los autos, mismas que contribuirían a la reducción de emisiones contaminantes y aumento de la seguridad vial.